Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión. La segunda semana de noviembre la empresa Hostess se declaró en bancarrota. Hostess es una empresa estadounidense que produce productos de consumo masivo, incluyendo marcas icónicas como Wonder Breed, Twinkies y Ding Dongs. La causa de la bancarrota fue la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los sindicatos, lo que llevará a que alrededor de 18 mil personas pierdan su empleo. Se especula que con marcas tan fuertes existirán otras empresas que estarán dispuestas a comprar las marcas de Hostess. Sin embargo, no comprarán sus fábricas o su red de distribución para no tener que lidiar con los sindicatos, que le dieron el tiro de gracia a su antiguo empleador. No es casualidad que la membresía a sindicatos en el sector privado está bajando en varios países de América y Europa. Juan Fernando Aldana El CES llevó a usted libertad de opinión